Hoy jueves 14 de julio se cumple un mes, hace un mes exactamente a esta hora nosotros estábamos dando la noticia de este agujero, este enorme agujero en el área de Villanueva, kilómetro 15 en la ruta al Pacífico. Han pasado ya 30 días y no son muchas las noticias positivas que se han tenido al respecto y una de ellas es que no se sabe exactamente cuándo, de dónde, ni por qué viene todo esto, ni tampoco cuándo se habilitará el caos que se vive en la ruta al Pacífico. Tome enlazo en estos instantes con el periodista Alfredo Mendoza, él está dándole el seguimiento completo a lo que sucede 30 días después. Adelante Alfredo, muy buenos días. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, tenemos ya una actualización informativa referente al hundimiento que se ubica en el kilómetro 15.5 de la carretera al Pacífico y que prácticamente ha comprometido toda la cinta asfáltica. Precisamente este 14 de julio se está cumpliendo un mes desde aquel día que se originó el hundimiento en este lugar. Recordemos un poco cómo se dio la situación en ese entonces y es que el pasado 13 de junio, en horas de la noche, vecinos de la zona 2 y zona 6 del municipio de Villanueva daban aviso a las autoridades sobre fuertes retumbos que se escuchaban al caer de la lluvia también que les afectaba ese día. Posterior a ello, Policía Municipal de Tránsito realiza un rastreo sobre la cinta asfáltica y justo en el kilómetro 15.5 se percatan que se había formado una grieta. Luego de eso, pues inhabilitan los carriles hacia el sur. Sin embargo, horas después a eso de las 6 de la mañana del 14 de junio se registra un hundimiento de grandes dimensiones. En ese entonces el hundimiento era alrededor de 8 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. Luego ya se hace el análisis correspondiente por parte de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres con red, quienes decidieron inhabilitar toda la vía, es decir, los carriles que van hacia el sur y hacia el norte. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, también ha informado que se está rellenando este agujero que prácticamente tenía 18 metros de profundidad, que es ahí en donde se encuentra el colector que había sido dañado por situaciones de tiempo y también porque se encuentra muy cerca a una falla geológica que atravesa por este lugar, pues el colector había sido dañado y era por donde se estaba filtrando el agua que ocasionaba también algunas cavernas que se ubicaron en ese punto. De momento se ha compactado y rellenado con material clasificado. Cada 20 centímetros se compacta de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades y también se está utilizando geogría o geomalla. Esa es la malla verde que ustedes pueden observar en pantalla para darle una mejor capacidad de carga a los suelos blandos. Se informó también, se conoció que el colector dañado ya no podrá ser reparado, sin embargo, se instalará un colector nuevo para poder recuperar la vía. Se está a la expectativa de que se traigan dos puentes Bailey. Se está analizando también si estos se utilizarán porque de alguna u otra manera el terreno acá está bastante compacto de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades, sin embargo, aún faltan semanas de trabajo. Es parte del panorama que se da acá en este lugar. Ustedes pueden observar ya las cuadrillas de trabajo se están presentando a esta hora de la mañana para poder iniciar las labores nuevamente. Ayer, pues, fuertes precipitaciones, fuertes lluvias cayeron sobre este sitio. Sin embargo, pues, la situación continúa, es decir, ya no se han formado nuevas cavernas y los trabajos, pues, hoy se hará continuidad a los mismos. Es parte, pues, del reporte que tengo a esta hora de la mañana, a un mes, desde que se registrara el hundimiento en el kilómetro 15.5 de la carretera al Pacífico. Ya, como lo indicábamos, se detectó el colector que estaba fracturado prácticamente en donde se filtraba el agua. Se está, pues, en tareas de la implementación de otro nuevo colector. De momento, pues, agua pluvial se está desviando por medio de tuberías y, pues, de momento se trabaja en estas tareas de relleno. Se han avanzado ya alrededor de cinco metros de un relleno compacto utilizando esta geomaya. Es la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Mario Osorio. Más adelante tendremos, pues, otra actualización informativa. También una nueva postura respecto a las autoridades, que es lo que, pues, indican luego de que transcurriera ya un mes y que, desde luego, pues, esta situación ha afectado el tránsito vehicular de gran medida. Conocemos que las vías alternas durante un mes han estado bastante congestionadas. Y, pues, lo que se decía también, el puente donde me encuentro ubicado Enrique de Tejada, se encontraba en riesgo, pues, esta situación ya se resolvió. El puente se sigue utilizando. Únicamente la restricción se mantiene para los vehículos de transporte pesado. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza.